Hola amigas y amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estar haciendo una decoración de Mickey fácil, rápida y económica. Empezaremos utilizando Foami en estos tres colores con brillo, amarillo sin brillo. También les voy a dejar este molde para que lo descarguen, moldes de estrella, tijera, nylon y por ahora es todo. Vamos a empezar. Vamos a pasar la parte de arriba del molde al Foami negro con brillo. Lo hacemos con un palillito de madera o con un lápiz. Y la parte de abajo la vamos a pasar a Foami rojo con brillo. Hacemos lo mismo y recortamos. Guiándonos por el centro, vamos a dibujar un óvalo a cada lado. Con una tijera pequeña, haz un pequeño piquete y comienza a recortar. Ahora dibuja los óvalos en el Foami amarillo y recorta. Colocamos la parte de arriba y de abajo sobre un Foami y vamos a aplicar un poco de silicón, extendiéndolo con la boquilla de la pistola. Lo vamos pegando poco a poco. Ahora vamos a pegar la parte superior y aplicamos el silicón en el Foami en color amarillo y juntamos bien la parte negra y la roja. Recuerda centrar la figura de Mickey en el Foami amarillo para que sobre espacio por todo el contorno. Aplicamos un poco de silicón y pegamos los óvalos que hemos recortado antes. Y vamos a comenzar a recortar por todo el contorno de la figura, dejando más o menos medio centímetro. Una vez que hemos terminado de recortar, así queda. Vamos ahora a recortar estrellas en los mismos colores y en varios tamaños. Ya las he recortado y vamos a utilizar para armar una cadeneta nylon. También un cuadrito de Foami. Para colocar el nylon, aplicamos silicón, pegamos otro cuadrito encima y vamos a empezar ahora a armar la cadeneta. Voy a empezar a colocar la primera estrella, la que es más grande. Y también vamos a alternar los colores. Colocamos esta en color rojo, dejando 15 centímetros de distancia de donde está el cuadrito amarillo que pegamos antes. Aplicamos un poquito de silicón en la parte de arriba de la estrella y otro poquito en la parte de abajo. Volvemos a dejar 15 centímetros de distancia y colocamos una estrella, aplicamos silicón en la parte de arriba y abajo. Pegamos ahora la de color amarillo. Finalizamos con la estrella en color dorado. Solo aplicamos silicón en la parte de arriba y me ayudo este pequeño ventilador para que seque rápido. Y así quedan las cuatro guirnaldas de estrellas. Ahora hacemos la guirnalda central con la carita de Mickey. Colocamos una estrella grande y la carita de Mickey a 15 centímetros de distancia. De igual manera, colocamos la otra estrella. Y así queda. Vamos a decorar un poquito la carita con algunas estrellas. Voy a aplicar un poquito de silicón sobre una dorada para pegarla sobre una roja un poquito más grande. La voy a pegar aquí en la parte de abajo. Aplica un poquito de silicón solo en las punticas de las estrellas. Igualmente voy a pegar otra por aquí. Aplicamos silicón. Pegamos. Quedan preciosas. Me encantan. Ahora voy a colocar estas por aquí, dorada, roja y negra. Voy a colocar otra por aquí abajo. Y finalizo con otra aquí en esta esquina en color rojo. Vamos ahora con los globos estampados de Mickey y vamos a utilizar un inflador eléctrico o manual. Inflo el de color rojo. Mira qué precioso es. Estiro el cuello y hago un nudo. Ahora inflamos el de color amarillo tratando de que sean todos del mismo tamaño. Me encantaría que me regalaras este super dedito arriba de Mickey. Vamos con el globo confeti. Mira qué precioso los colores que tiene dentro. Inflamos dos globos rojos. Dos en color amarillo. Y dos estampados de estrellas. Medimos que sea más o menos del mismo tamaño que el rojo. Así terminamos de inflar los 14 globos de 30 centímetros o 12 pulgadas. Vamos con las cintas adhesivas y la que ves a mano derecha es excelente para colocarla en la pared. Es la más opaca. Si la consigues, genial. También vamos a utilizar puntos adhesivos que igualmente son fantásticos tanto para pegarlos a la pared como también para retirarlos. Le colocamos un pedazo de cinta adhesiva al globo y lo pegamos a la pared. Ahora vamos a pegar el de color amarillo lo más pegadito posible al rojo. Igualmente el negro. Continuamos con el globo en color amarillo del otro lado. Igualmente el de color negro. Ahora el confeti que le da un toque de brillo precioso a la decoración. Y al otro lado el otro confeti. Coloca un punto adhesivo entre un globo y otro de esta manera para que queden bien pegaditos. Continuamos con la hilera de globos que va en la parte de abajo y lo coloco aquí debajo del amarillo y del rojo. Presionando un ratito para que quede bien pegado. Igualmente el otro. Ahora colocamos el de color rojo. El amarillo. Finalizamos con los globos colocando hacia el otro lado uno rojo y otro amarillo. Igualmente colocamos un punto de silicón o también puede ser cinta doble cara para unir un globo con el otro. Le he colocado un punto de silicón al pedacito de foami que tiene la guirnalda. Y lo voy a pegar por aquí en el centro. Coloco ahora una de las guirnaldas de estrellas. Otra más. Y terminamos colocando las otras dos al otro lado. Infla dos globitos de 5 o 6 pulgadas a un tamaño pequeñito, así como los ves. Los unes, los giras y haces un nudo. Ahora le voy a recortar los cuellos. Colócalos puntos adhesivos y pégalos entre una hilera de globos y la otra. No me digas que esto no es fácil y rápido. Ni qué decir de lo económico. Ahora monta tu mesa con tu torta de Mickey, tus dulceros y todos los detalles que quieras colocar. Ideal para cuando tenemos poco tiempo para organizar una fiesta de Mickey Mouse para el consentido de la casa. Si te gustó el video, apóyame con tu dedito arriba, suscríbete al canal y déjame tu comentario. ¡Gracias!